Hola 6th grade students, ¿cómo están? ¿Cómo están gente del sexto orado? Bueno, el tema de hoy va en la página 30, page 30, interrogative adverbs, o también se le conoce como interrogative words. Palabras que utilizamos en preguntas, ¿sí? Toda palabra o toda pregunta que comienzo con esto es por supuesto, obviamente, es dependiente mucho de qué es lo que queremos saber, lo que tenemos ahí arriba en la primera parte, el significado de cada una de estas palabras que se utiliza cuando queremos hacer cierta pregunta con, dependiendo mucho de qué queremos saber. Tenemos ahí bien especificado what, qué o cuál, where, dónde, sobre lugares, how, cómo, en la forma que se puede hacer tal cosa, who, cuando preguntamos sobre alguien, how much, cuando preguntamos sobre una cantidad x, de sustantivos incontables, y es por qué. Acá hay un error realmente, el por qué de pregunta que tiene que ser separado, por y qué separados, when, cuándo, en qué momento del tiempo, which, cual también, preguntando sobre cosas o lugares, how many, cuántos, con sustantivos incontables, y how long, cuánto tiempo. Toma ir a tal lugar, por ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta eso, nada más el significado de esos, de esas palabras, abajo tenemos unos ejercicios, que justamente tenemos que completar al principio, porque casi todas esas palabras que están ahí arriba, van normalmente al principio sí o sí de una pregunta, ¿no? Vamos a responder a estos seis, dependiendo de qué es lo que tiene la información complementaria de la pregunta. Uno, por ejemplo, dice, is your teacher, es tu profesor, entonces obviamente acá estamos preguntando sobre una persona, entonces vamos a ir a la palabra who, que es exclusivamente para preguntar sobre personas. Completamos, who is your teacher, ¿sí? ¿se entiende? Y acá tenemos, agregué unas otras preguntas más, complementando eso, para que no sean seis nomás. Is your birthday, es tu cumpleaños. Después en el ocho dice, por ejemplo, tomatoes, do you need for the spaghetti? Tomates, necesitas para el spaghetti, o para el tallarín que nosotros les conocemos. Entonces ustedes van a identificar de acuerdo a la información, que está después de la pregunta, qué palabras le van a usar. Y después, por ejemplo, dice, en el nueve, hicimos difficult subject, es la materia más difícil. ¿Está bien? Ese diez, no, no, solamente hasta el nueve. Pueden agregar ahí, al lado, en ese costado. ¿Está bien? Y vamos a agregar, entonces, las palabras de las preguntas, que se utilizan en inglés. Acá tenemos la diferencia entre why y because. Porque vimos en nuestra lista más arriba, que esta palabra why, cuando le explicamos una razón de algo. ¿Por qué? Y tenemos acá la otra palabra que es because, que va respondiendo a una, a cualquier pregunta que empiece con why, ¿verdad? Why. Por ejemplo, uno dice, why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Because tomorrow I have an examen. Porque mañana tengo un examen. Entonces, la diferencia entre este why, por qué, cuando usan una pregunta, y el otro, que es because, que es porque, explicando la razón de que ocurre tal, que estoy haciendo tal acción. Entonces, utilizamos en una secuencia de preguntas y respuestas, como destacan los ejemplos. Después tenemos dos más que dicen, why are you crying? Because I fell and I hurt. ¿Por qué estás llorando? Porque me caí y me lastimé. Why are you so happy? ¿Por qué estás muy feliz? Because it's my birthday. Porque es mi cumpleaños. Entonces, para ver la diferencia nada más entre esas dos palabritas, tenemos estas tres oraciones entonces. Y más abajo vamos a traducir al español lo que están acá. ¿Sí? Entonces, chicos, así bien sencillito el tema de las preguntas. Esto más que nada es manejar solamente las palabras de preguntas. Y esta, ya, chicos, hasta aquí, quizás dependiendo mucho de la fecha que me diga la profe de sus temas de inglés, de su examen, mejor dicho. Yo les voy a estar avisando y ya después vamos a ir mirando los temas que van a ir estudiando para el examen. ¿Ok? Cualquier duda ya saben que pueden consultar vía WhatsApp. Goodbye. Bye. 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 Bye.